Queridos hermanos y hermanas, leo la homilía que el Santo Padre Francisco ha preparado para esta celebración. En este día que abre el tiempo de cuaresma, el Señor nos dice, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Puede sorprender, pero en el Evangelio de hoy la palabra que más se repite es recompensa. Normalmente en el miércoles de ceniza, nuestra atención se centra en el compromiso que requiere el camino de fe, más que en la recompensa a la que conduce. Sin embargo, hoy el discurso de Jesús vuelve siempre a este término, la recompensa, que parece ser el resorte principal de nuestra acción. De hecho, hay en nosotros, en nuestro corazón, una sed, un deseo de alcanzar una recompensa que nos atrae e impulsa todo lo que hacemos. El Señor distingue entre dos tipos de recompensa a la que puede aspirar la vida de una persona. Por un lado está la recompensa del Padre, y por otro la recompensa de los hombres. La primera es eterna, es de la verdadera y definitiva recompensa, el propósito de la vida. La segunda, en cambio, es transitoria. Es un disparate al que tendemos cuando la admiración de los hombres y el éxito mundano son los más importantes para nosotros, la mayor gratificación. Pero es una ilusión, es como un espejismo que una vez alcanzado nos deja con las manos vacías. La inquietud y el descontento están siempre a la vuelta de la esquina, para aquellos cuyo horizonte es la mundanidad que seduce pero luego decepciona. Los que buscan la recompensa del mundo nunca encuentran la paz, ni saben tampoco cómo promoverla. Esto se debe a que pierden de vista al Padre y a sus hermanos y hermanas. Es un riesgo que todos corremos. Por eso Jesús nos advierte, tengan cuidado. Es como si nos dijera, tienen la posibilidad de disfrutar de una recompensa infinita, una recompensa sin paragón. Tengan cuidado, pues, de no dejarse deslumbrar por la apariencia, persiguiendo recompensas baratas que se desvanecen en sus manos. El rito de la ceniza que recibimos sobre la cabeza tiene progeto salvarnos del error de anteponer la recompensa de los hombres a la recompensa del Padre. Este signo austero que nos lleva a reflexionar sobre la caducidad de nuestra condición humana es como una medicina amarga pero eficaz para curar la enfermedad de la apariencia. Es una enfermedad espiritual que esclaviza a la persona llevándola a depender de la admiración de los demás. Es una verdadera esclavitud de los ojos y de la mente que lleva a vivir bajo el signo de la vanagloria, de modo que lo que cuenta no es la limpieza del corazón sino la admiración de la gente. No la mirada de Dios sobre nosotros sino cómo nos miran los demás. Y no se puede vivir bien contentándose con esta recompensa. El problema es que esta enfermedad de la apariencia socava incluso los ámbitos más sagrados. Y es sobre esto en lo que Jesús insiste hoy, incluso la oración, la caridad, el ayuno pueden volverse autorreferenciales. En cada gesto, inclusive en el más bello, puede esconderse en la carcoma de la autosatisfacción. Entonces el corazón no es completamente libre porque no busca el amor al Padre y a los hermanos sino la aprobación humana, el aplauso de la gente, la propia gloria. Y todo puede convertirse en una especie de fingimiento ante Dios, ante uno mismo y ante los demás. Por eso la palabra de Dios nos invita a mirar dentro de nosotros mismos para ver nuestras hipocresías. Hagamos un diagnóstico de las apariencias que buscamos. La ceniza saca a la luz de la nada que se esconde detrás de la búsqueda frenética de las recompensas mundanas. Nos recuerdan que la mundanidad es como el polvo, que un poco de viento es suficiente para llevársela. Hermanas, hermanos, no estamos en este mundo para perseguir el viento. Nuestros corazones tienen sed de eternidad. La cuaresma es un tiempo que el Señor nos da para volver a la vida, para curarnos interiormente y caminar hacia la Pascua, hacia lo que permanece, hacia la recompensa del Padre. Es un camino de curación no para cambiar todo de la noche a la mañana, sino para vivir cada día con un espíritu nuevo, con un estilo diferente. Este es el propósito de la oración, la caridad y el ayuno. Purificados por la ceniza cuaresmal, purificados de la hipocresía de las apariencias, recobran toda su fuerza y regeneran una revelación viva con Dios, con los hermanos y consigo mismos. La oración humilde hecha en el secreto, en el recogimiento de la propia habitación, se convierte en el secreto para hacer que la vida florezca hacia la afuera. Es un cálido diálogo de afecto y confianza que reconforta y abre el corazón. Especialmente en este periodo de cuaresma, oremos mirando el Crucífico. Dejémonos invadir por la conmovedora ternura de Dios y pongamos en sus llagas nuestras heridas y las del mundo. No nos dejemos llevar por la prisa, estemos en silencio ante Él. Redescubramos la fecunda esencialidad del diálogo íntimo con el Señor, porque a Dios no le gustan las cosas ostentosas, sino que le gusta dejarse encontrar en el secreto. Es el secreto del amor, lejos de toda ostentación y de tonos llamativos. Si la oración es verdadera, solo puede traducirse en caridad, y la caridad nos libera de la peor esclavitud, la de nosotros mismos. La caridad cuaresmal, purificada por la ceniza, nos devuelve a lo esencial, a la íntima alegría de dar. La limosna hecha sin llamar la atención de los demás, la paz y esperanza del corazón, nos revela la belleza del dar que se convierte en un recibir, y así nos permite descubrir un valioso secreto. La felicidad está más en dar que en recibir. Por último, el ayuno no es una dieta, sino más bien nos libera de la autorreferencialidad de la búsqueda excesiva de bienestar físico, para ayudarnos a mantener en forma no el cuerpo, sino al espíritu. El ayuno nos reconduce a darle a las cosas su valor correcto. En concreto, nos recuerda que la vida no debe estar sujeta a la escena pasajera de este mundo. El ayuno no debe limitarse solo a la comida. En cuaresma debemos ayunar sobre todo de lo que nos hace dependientes. Que cada uno reflexione sobre esto, para hacer un ayuno que realmente tenga un impacto en la vida concreta de cada uno. Pero si la oración, la caridad y el ayuno deben madurar en secreto, sus efectos, sin embargo, no son secretos. La oración, la caridad y el ayuno no son medicamentos solo para nosotros, sino para todos. De hecho, puede cambiar la historia. En primer lugar, porque quien experimenta sus efectos, casi sin darse cuenta, los transmite a los demás. Y sobre todo, porque la oración, la caridad y el ayuno son las principales vías que permiten a Dios intervenir en nuestras vidas y en las vidas del mundo. Son las armas del espíritu y es con ellas que en esta jornada de oración y ayuno por Ucrania imploramos a Dios esa paz que los hombres solos no pueden construir. Oh Señor, Tú que ves en lo secreto y nos recompensas más allá de todas nuestras expectativas, escucha las oraciones de todos los que confían en Ti, especialmente de los más humildes, de los más probados, de los que sufren y huyen bajo el estruendo de las armas. Devuelve la paz a nuestros corazones. Da de nuevo Tu paz a nuestros días. Amén.